¿Qué tal? Como siempre un gusto que nos acompañen en esta entrevista a través de Radio y Televisión Nicolaita en todas las redes sociales Facebook, TikTok, Youtube, Twitter para que nos sigan y muchas gracias por acompañarnos como siempre Hoy tenemos en el estudio la presencia del Dr. Jaime Espino Valencia quien es el coordinador de licenciaturas de nuestra máxima casa de estudios Con él vamos a hablar precisamente acerca de algunos detalles de esta instancia Nicolaita y sobre todo de los proyectos que se tienen para este año Doctor, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Fer por la invitación a Radio y TV Nicolaita Deseando que tengan un buen año lleno de éxitos tanto tú como el auditorio que nos escucha y nos ve Pues sí, en esta nueva encomienda a partir del 15 de diciembre que es la Coordinación General de Licenciaturas Oiga, que nos comente básicamente de qué trata la Coordinación de Licenciaturas, cuál es el papel que cumple la Universidad Michoacana La Coordinación General de Licenciaturas pues trata precisamente de atender a los programas educativos de nivel licenciatura Tenemos 48 programas actualmente de licenciatura, dos de ellos aprobados recientemente por el Consejo Universitario Actualmente 46 ya están en funcionamiento a través de las 24 facultades Los 10 programas que están alojados en el área multides que también participan en este grupo de licenciaturas Sin duda hay muchas actividades que realizar Dentro de esta coordinación pues hay un apartado que tiene que ver con evaluación y acreditación Otro que tiene que ver con aplicación de evaluaciones de ingreso Y el otro que tiene que ver con el apartado de evaluación y elaboración de reactivos Para la aplicación de exámenes de ingreso Doctor, ¿cuáles son los retos que representa ahora que usted fue recientemente nombrado? Habla de una serie de actividades que se realizan ahí Pero ¿cuáles son los retos principales que se plantean en la coordinación como tal? Pues hay grandes retos, entre ellos dar continuidad a las evaluaciones y acreditaciones de los programas educativos Que ya son evaluables Tenemos cerca del 98% de nuestra matrícula de calidad La intención es evaluar los programas que actualmente no se encuentran Entre ellos Seguridad Pública y Ciencias Forenses Que es uno de los programas que se generan en el año 2016 Y que ahora habrá que implementar su evaluación Así como entrar al parámetro de evaluación del CEAES Que es a través de la Secretaría de Educación Pública En donde tendremos que evaluar primeramente varios parámetros Armar un instrumento para poder someterlo a evaluación A través de la Secretaría de Educación Pública Y con ellos evaluar en una primera instancia a la institución Posteriormente los programas educativos Atender la parte de actualización de estos programas educativos En sus diversas maneras de operación Así como actualizar en la parte interna de esos programas Doctor, un punto que me parece muy importante que hablemos Es acerca de cuáles han sido los principales motivos Que han originado a que la universidad siga creciendo En cuanto a las licenciaturas Porque sabemos que se han abierto varias Incluso se piensa que se pueden abrir algunas más Sí, se han aperturado ver programas educativos en función de su pertinencia Hay programas que son bastante pertinentes Y que se tienen que ofertar dentro de la institución Tenemos que buscar los perfiles adecuados Para que fluyan precisamente con calidad estos programas El Consejo Universitario aprobó recientemente dos programas educativos Uno de ellos es el de Ingeniería Industrial El otro el de Trabajo Social Que sin duda darán un gran realce Además del ingreso a la matrícula institucional Ello sin duda también contribuirá A que más estudiantes lleguen a la universidad A que tengamos más cantidad de alumnos dentro de nuestros programas Sin disminuir la matrícula de los programas educativos Que actualmente tenemos ya operando Así como dar mayor difusión a aquellos programas educativos Que tienen baja matrícula Son grandes retos que hay que cumplir Doctor, finalmente algo que desea agregar a esta comunidad universitaria Al público en general que nos ve Pues agradecer por esta oportunidad Y que próximamente seguros estamos Que en este año saldrá una convocatoria de ingreso Esperemos dar mayor difusión a nuestros programas Que ingresen a través de las plataformas Que tenemos en la universidad Para que puedan consultar en qué consiste Cada uno de esos programas educativos Decía que son 48 Tres técnicos superior universitario Y que puedan observar el abanico de posibilidades Que tienen para poder estudiar una carrera universitaria Yo creo que la parte educativa es importante Es la que nos va a defender ante muchos retos Ante nuestra vida personal Y pues están cordialmente invitados A consultar las plataformas Para saber en qué consiste cada programa educativo Bueno, ahí está la invitación Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Gracias, Fer, por la invitación Que tengas excelente día Un gusto, como siempre Yo me despido Espero ver en más espacios Aquí en Radio y Televisión Nicoleta Hasta pronto